Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Les saluda Jonathan Tencio desde este lado de la cámara, enviándoles a cada uno de ustedes los mejores saludos, deseando las más ricas bendiciones y contándoles que nuestros proyectos se están renovando. Van a haber una renovación en nuestra imagen desde la perspectiva de redes sociales, donde van a poder observar muchísima más interacción con ustedes, por lo que les estoy invitando en este momento a que se suscriban a nuestras redes, que le den like, porque va a haber mucho contenido de mucha importancia que sé que les va a gustar muchísimo. Así que les invito a que nos sigan a través de redes sociales. Bueno, soy Jonathan Tencio y me despido con un hasta pronto. Nos vemos.